Hola amigos, ¿qué tal? Los habla Betty Romerito. Os envío un gran saludo donde me estéis viendo y escuchando. O escuchando. Y hoy quiero daros unas templates para las Instagram Stories. Pero templates bonitos, templates que sean muy chulos, que no los tenga todo el mundo. Y son estos que están aquí, que estáis viendo ahora mismo. Están en formato PowerPoint, no, en PSD, es decir, en Photoshop. Porque, claro, si queremos hacer diseños súper bonitos, pues tenemos que trabajarlo en programas que son poderosos, que son fuertes. Veis, aquí está el Photoshop original, para que vosotros podáis editarlo a vuestro gusto, sin ningún problema. Viene el Ritmi TXT para que vosotros sepáis qué fuentes estamos usando. Las fuentes usadas son Smitten, The Bold Font y Montserrat. Muy fáciles y muy comunes. Y estos son los templates. Voy a ver si puedo hacerlo más grande. Ya lo le vamos a dar así. Ya lo he puesto más grande. ¿Veis? Estas son. Son muy bonitas. Están bastante, bastante guapas. Y vosotros las podéis usar a vuestro gusto en vuestro sitio. Ya sabéis que las stories de Instagram son bastante exitosas, son bastante buenas. Esto que lo veáis así de feíto no es así. Vamos a ver si lo puedo ampliar, lo puedo ver en un formato grande para que veáis que está bien. Simplemente la visualización se ve un poco mal. Veis, ahí está. Lo voy a hacer más pequeño. Ahí lo tenemos. Veis, es muy bonito. Mirad. Este tipo de detalles aquí son bonitos. Son bonitas. Y, insisto, Instagram Stories, si estáis trabajando con Instagram, es muy, muy importante que tengáis cosas bonitas para las stories. Y si no estáis trabajando con Instagram, esto también sirve para Pinterest. Y Pinterest está teniendo, la verdad, una evolución súper buena. Si lo sabéis usar, podéis hacer auténticas maravillas con el tráfico gratuito. Hacia vuestro sitio web, hacia vuestro e-commerce, hacia vuestras CPA, en fin, podéis hacer muchas cosas. Mirad. Son sencillos, pero son muy bonitos. Absolutamente editables, todas con Photoshop. Para mi lista privada gratis. Y para los que no están en mi lista, bueno, pues ya miraré la forma de que sea fácil de conseguir esto. Sin que sea un detrimento para vuestras economías. Pero la lista privada la tiene gratis. Ya, lo pueden ir a buscar donde ya saben, ya saben dónde está. Y este ha sido un video muy, muy cortito, solo para enseñaros estas cositas que las acabo de comprar en versión de desarrollador. Y son muy bonitas si queréis compartir con ellas. Bueno, hasta aquí. Se despide Betty Romerito. Os envío un gran saludo y nos vemos en el siguiente. Mucho éxito, Marketer.